Bueno chicos, así fue como nació el hashtag Gamilapeluche. Tranquilo chicos, yo me encargo. ¿Limones? Si era bastardo pullado, no se va a salir con la suya. Sigamos luchando compañeros. Cuatro semanas atrás. Quizás para algunas personas 30 pesos no son nada, pero para otros, es mucho. Todo seguirá subiendo, el agua, la luz, siempre ha sido así. Con razón ya no me dan plata para la colación. Con razón no me compran zapatos desde Quinta. Deberíamos protestar evadiendo el metro. Ya po, saltemos el metro. Te apuesto que no te atreví. Na que ver. Si que ver. Gandhi una vez dijo, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Si lo hacemos todos juntos, no nos podrán detener. Muy bien, entonces hagámoslo. Cabros, esto no prendió. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil.